Desde la ciudad morena, menitejada, para ti mi amor Yo no sé cómo sucedió, pero lo cierto es que pasó El destino creo yo que nos unió Ahora te has convertido en mi amor Y no dejo de pensar en ti Porque tú eres la reina y dueña de mi corazón Una tú que la ves, dile cuánto yo le amo Una tú que la ves, dile cuánto yo le extraño Mi corazón palpito, es de ti en que la conocí Y muy lleno de amor, yo le espero aquí Una tú que la ves, dile cuánto yo le amo Una tú que la ves, dile cuánto yo le extraño Mi corazón palpito, es de ti en que la conocí Muy lleno de amor, yo le espero aquí Desde la ciudad morena, para el mundo, menitejada Es muy lindo estar enamorado Es muy lindo amar así Mi corazón está ilusionado Desde el día en que la conocí Una tú que la ves, dile cuánto yo le extraño Y dile cuánto yo le extraño Mi corazón palpito, es de ti en que la conocí Y muy lleno de amor, yo le espero aquí Una tú que la ves, dile cuánto yo le amo Una tú que la ves, dile cuánto yo le extraño Y muy lleno de amor, yo le espero aquí ¡Tú, te, 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 te